muy buenas que tal como estáis bienvenidos una vez más a nuestro canal y en este vídeo pues bueno es un vídeo muy sencillo un vídeo en el cual queremos agradeceros a todos los que nos seguís en redes sociales a todos los que nos apoyáis con los comentarios a estos 15.000 suscriptores es para nosotros un sueño el año conseguir esta cifra y el poder mostrar nuestros trabajos y nada simplemente pues eso quiero agradecer a todos mis compañeros makers que nos han apoyado desde el principio y a la gente que ha apostado por nosotros y os voy a dejar un pequeño resumen de lo que ha sido este año de cositas de proyectos de eventos y de las maravillas que nos han pasado muchas gracias a todos y espero que sigáis por ahí y si no estáis suscritos ya sabéis suscribiros al canal venga nos vemos amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, le dais un gran like, os suscribís al canal ahí abajo, le dais a la campanita y cada vez que hagamos un video os llegarán las notificaciones. Por supuesto, como siempre agradecer a todos los que estáis ahí detrás, no os olvidéis de seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok y recordaros que también aparte de Recyclator Maker tenemos el perfil Palettes de Lujo en Instagram, para que podáis ver cada día qué trabajos hacemos. Pues nada, mil gracias a todos y seguimos. ¡Hasta el próximo video, amigos! ¡Hasta luego!